Saludos Nadie lo reclamó El que más ayuda El más productivo El patrón de aquí El chepadrote Yo estoy supervisando Saluden No vayas a sacar marcas Un saludo a Failman Mejor pasamos esa aquí Eso a huevos Failman Failman Espera, espera, espera Si es un saludo para Failman Pusiste atención Alan Eso era para ti ¿Dónde está el anfitrión? Le está poniendo El niño Ahorita que